Muy bien, entonces en esta parte vamos a ver el modelo CIR de las maneras sanos, infectados y recuperados pero bajo el paradigma de modelación basada en agentes y le dejo la palabra a mi colega Edgar, adelante Sí, muchas gracias Gus Bueno pues, como ya se explicó en la parte previa el modelo CIR es un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales lo cual corresponde, como se mencionó a un enfoque top down, es decir, de arriba hacia abajo donde se establecen supuestos muy generales acerca de las interacciones que ocurren entre variables en este caso, pues se mencionó el comportamiento a través del tiempo de personas sanas infectados y recuperados Estas variables son valores promedio eso es algo muy importante que hay que considerar porque a diferencia de la modelación basada en agentes en los modelos basados en agentes nos estamos refiriendo o partimos del comportamiento de agentes individuales mientras que en los sistemas de ecuaciones diferenciales lo hacemos a partir de relaciones a nivel promedio del comportamiento de los agentes que participan en esos sistemas Otra diferencia importante es que los sistemas de ecuaciones diferenciales nos ayudan a entender la dinámica temporal y o espacial de sistemas a un nivel agregado a un nivel digamos meso y a un nivel macro podemos ver el comportamiento sin embargo una limitación que tienen es que no nos permiten capturar cuáles son las interacciones que subyacen en el sistema que están debajo y que provienen de las reglas de interacción de las decisiones que toman los agentes a nivel individual entonces esa es digamos es una limitación que tienen los modelos basados en sistemas de ecuaciones diferenciales también dijimos que son sistemas deterministas eso también digamos es otra si bien es cierto que representan dinámicas globales del sistema pues tienen esa también esa limitación entonces sobre todo también podemos verlo como comportamientos estos comportamientos globales en los sistemas de ecuaciones diferenciales pues son podemos interpretarlos como comportamientos cualitativos del sistema ese es otro aspecto importante que hay que señalar en cambio lo que vamos a ver a continuación son precisamente es este mismo modelo pero ahora en la desde la perspectiva que va digamos de abajo hacia arriba la perspectiva bottom up entonces que es digamos una perspectiva distinta a la perspectiva de ecuaciones diferenciales pero que es de alguna forma es complementaria es complementaria por lo que acabo de señalar de tener primero pues una visión del comportamiento global del sistema y ahora vamos a tener idea de cuáles son las reglas que subyacen abajo al tomar los agentes decisiones y bajo reglas de interacción a nivel local a nivel local que van a permitir la emergencia la emergencia de esos patrones globales que observamos en los modelos de ecuaciones diferenciales entonces esa es la esa es la idea de ahora vamos a revisar vamos a ver cómo se complementan digamos estos dos enfoques en el caso de la modelación de la propagación de una enfermedad entonces este esto que vamos a ver este modelo basado en agentes recupera entonces los mismos supuestos que ya mencionamos o que ya se mencionaron en en el modelo CIR con ecuaciones diferenciales entonces primer supuesto pues se asume que la población es cerrada esto ya lo lo comentó Gustavo donde pues suponemos que pues no hay nacimientos no hay muertes ni tampoco hay digamos migración de la población una migración que se esté moviendo no hay movilidad de la población entonces es una población acotada también se asume que existe pues una mezcla homogénea en el sentido de que cada persona en este sistema o cada gente en este sistema tiene las mismas posibilidades de interactuar con cualquier otra persona que se encuentre ahí también una tercera un tercer supuesto es que en términos del virus se asume en el modelo que no hay periodos latentes o inactivos no tampoco existe la posibilidad de que se dé una mutación del virus entonces entonces bajo estos bajo estos supuestos pues establecen las reglas de interacción entre los agentes a nivel local para que se puedan modelar para que podamos ver cuál es la dinámica y ver cómo emergen estos patrones del sistema y entonces otro aspecto que hay que rescatar de aquí es que este tipo de modelos ya se menciona ya mencionamos igual con lo que pasa con el modelo de ecuaciones diferenciales pues son propuestas digamos muy sencillas son propuestas iniciales pero que nos permiten ver cualitativamente cuál es la dinámica tanto temporal como espacial de lo que sería la propagación el contagio la difusión sobre todo este tipo de modelos pues nos ayuda a entender procesos de difusión en este caso de la difusión de una enfermedad y bueno entonces nos permite calcular el umbral cuál es este parámetro R0 que nos indica pues el el número digamos de propagación el valor de propagación a partir de una persona infectada en adelante cómo se va propagando la la enfermedad entonces esto es una ventaja que tienen estos estos modelos nos permite calcular esto también aquí en este modelo basado en agentes vamos a encontrar que hay un elemento digamos de probabilidad porque se porque también se supone que todos cualquiera de los agentes o individuos que aquí participan tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para inicializar el proceso entonces esto es principalmente eso es principalmente lo que podríamos señalar entonces debido a este factor de probabilidad pues vamos a observar que hay por ejemplo que pequeñas perturbaciones en los parámetros pues nos pueden conducir a diferentes comportamientos entonces bueno esto es lo que vamos a ir observando poco a poco ahorita vamos a ir viendo poco a poco como vayamos avanzando y bueno adelante le dejo la palabra a Gustavo y gracias Edgar bueno entonces vamos a ver el modelo SIF con NetLogo entonces el modelo que vamos a usar está en la biblioteca de modelos se llama Epidem Basic el cual fue creado por Uri Wilensky y lo que trata es pues ejemplificar cómo se dispersa o se contagia una población en un entorno recuerden que como es un MBA pues estamos definiendo un entorno y los agentes y también cómo interactúan estos agentes con los demás a diferencia de los modelos de ecuaciones diferenciales pues este modelo es probabilista es decir tiene mecanismos de probabilidad para el contagio e incluso para la recuperación entonces vamos a ver algunos de los los parámetros que se utilizan esa es la interfaz que van a ver bueno no es semejante adelante viene el modelo para que puedan el botón para que puedan lanzar el modelo solamente que tiene otro tipo de distribución pero en esencia es el mismo entonces tenemos este parámetro global recuerden que los parámetros globales lo que hace es pues modificar la dinámica del sistema tenemos el parámetro recovery chance que es la posibilidad de recuperación la cual establece la probabilidad de recuperación de la gente ahora como estamos hablando de agentes pues esto puede ser digamos inicializado de manera muy particular cada agente puede tener su propia posibilidad de recuperación o probabilidad de recuperación también está posibilidad de infección la cual establece la probabilidad de infectarse a partir de otro agente y la infección se va a realizar por medio de digamos una vecindad si una persona está cerca de mí digamos y está infectada posiblemente me pueda contagiar pero no es seguro entonces de ahí el mecanismo probabilista también tenemos un tiempo de recuperación promedio en el cual establece para cada agente un tiempo aleatorio la recuperación tomada de una distribución normal centrada en el valor del parámetro establecido bueno no sé si se entiende a eso es decir tenemos una distribución tipo gaussiana o normal donde pues la media de los agentes se van a recuperar con ese valor medio de la distribución gaussiana y a la vez las colas pues va a haber gente que se recupere en menor tiempo o en mayor tiempo entonces de ahí podemos establecer que estos tiempos de recuperación sean heterogéneos es decir no todos iguales y tenemos la cantidad o el tamaño de población al inicio de la simulación el cual este no va a cambiar también es una población cerrada como dijo Edgar pues no hay muertes ni nacimientos ni migración entonces si ustedes se van a los modelos a curricular models en la subsección epidem ahí lo van a encontrar se llama epidem basic lo pueden correr de manera local en sus máquinas o acá adelante pueden apretar el botón y les va a desplegar en otra ventana les va a desplegar este este modelo donde vamos a poder ahorita hacer algunos experimentos entonces como todas las interfaces de NetLogo pues tenemos la vista de agentes o el entorno que aquí vemos pues los agentes en forma de personas que van a estarse moviendo a lo largo de de este entorno y tenemos los indicadores o las gráficas los cuales son los conteos de los estados de cada uno de ellos por ejemplo aquí solamente tenemos el conteo de dos estados infectados o no infectados aunque aquí en el view de agentes pues tenemos tres colores el color blanco es un agente susceptible en el modelo CIR le podríamos decir sano luego tenemos el infectado que es el rojo y el recuperado que es verde entonces en principio tenemos los tres estados solamente que aquí solamente vamos a distinguir entre infectados y no infectados y tenemos la cantidad de infectados y y recuperados acumulados esos son los que se van enfermando y se van recuperando a lo largo del tiempo y las tasas de infección cómo se van desarrollando a lo largo del tiempo aquí este modelo y lo establecen los modeladores está en horas entonces aquí abajo por eso ven horas como está establecido entonces la inicialización en un principio siempre en un sistema dinámico pues vamos a tener una inicialización es decir cómo va a arrancar el sistema en el modelo CIR que vimos anteriormente pues teníamos 730 sanos y uno que era infectado y de ahí se desarrollaba toda la dinámica aquí vamos a tener pero tenemos aquí espacio entonces los agentes son inicializados en posiciones aleatorias sobre el entorno y todos son en estado susceptible o sano y son los blancos y un 5% los vamos a inicializar como infectados que van a ser en color rojo esto es para digamos como modelar o ejemplificar un brote de alguna enfermedad y posteriormente los agentes se mueven de manera aleatoria sobre el espacio o con una cierta apertura de visión depende de nosotros cómo queramos modelar su caminar en este caso dice que son caminadores aleatorios entonces vean que es un modelo básico es muy sencillo pero vamos a ver qué desempeño o qué características tiene ahora la dinámica y es la dinámica local recuerden que nos estamos fijando en los agentes y cómo interaccionan con el entorno y con otros tipos de agentes entonces hay dos procesos principales el mecanismo de contagio y de recuperación entonces el contagio el contagio se genera de manera probabilista a partir del valor del parámetro de inspección de la siguiente manera entonces y aquí ustedes pueden digamos visualizarse o tomar el papel de un agente y ver en su entorno por ejemplo podrían ser este agente blanco y fijarse en su entorno y aquí en este caso pues no hay nadie no hay nadie quien lo contagie pero recuerden que como es un sistema dinámico este sigue caminando por el contrario este que está aquí este que está acá si vemos a su alrededor pues tiene enfrente o lateral depende como lo vean o al lado tienen un agente rojo el cual puede contagiarlo entonces toda la actualización está en función de su entorno de cada uno de ellos ahora veamos cómo se contagia si el agente tiene en su vecindad de Moore bueno ya al principio en el taller la primera sesión vimos lo que era una vecindad de Moore es decir si ustedes tienen una cuadrícula y en una cuadrícula está parado el agente entonces tiene ocho posibles vecinos tienes una hoja cuadriculada ustedes pintan una celda y tiene ocho alrededor entonces si en esa vecindad está una persona contagiada entonces se genera un proceso probabilista se genera un número aleatorio entre cero y cien y si este es menor que Infection Chance entonces el agente se contagia ahora cuánto tiene este valor Infection Chance cuánto vale Infection Chance vale aquí en esta imagen treinta es decir si yo genero un número aleatorio entre cero y cien piensa en un número por ejemplo veinte entonces lo que me dice es que el agente se contagie si de pronto ese número aleatorio es cincuenta entonces no se contagia de ahí la probabilidad ¿no? de contagio ok por el contrario si el número generado de manera aleatoria es mayor el agente no se contagia entonces se va a contagiar siempre y cuando el número aleatorio sea menor que treinta por ejemplo en este caso ahora el mecanismo de recuperación si el periodo de infección se ha cumplido todo individuo a la hora de inicializarse tiene un periodo de recuperación que es el que sale de la distribución gaussiana que les mencionaba entonces si el periodo de infección se ha cumplido es decir si el tiempo de enfermedad es mayor que el valor recovery time entonces tiene una oportunidad de curarse oportunidad de curarse si no se cura inmediatamente por ejemplo si yo tengo periodo de enfermedad tres horas pongamos entonces me enfermo y empieza a correr mi tiempo y después de tres horas entonces ya entra este mecanismo para poderme recuperar o no pero también es probabilista una vez que se cumplió el tiempo de enfermedad se genera un número aleatorio nuevamente y si este es menor que el valor del parámetro recovery chance la gente pasa al estado curado sucede lo mismo genero un número y si es menor me curo y si no pues me espero nuevamente a que pase otro tiempo y nuevamente pregunto si es menor hasta que surja mi o me dé mi recuperación entonces si bien estos son dos mecanismos que son locales y solamente le conciernen a la gente pero de manera global que propiedades vamos a tener o que vamos a observar y eso lo vamos a ver desde las series de tiempo las gráficas y algún patrón o algo que podamos distinguir en la vista de agentes entonces aquí la pregunta ¿qué sucede cuando se forman cadenas de contagio? es decir que uno contagia a otro ese contagia a otro ese contagia a otro entonces ¿qué va sucediendo? la pregunta ¿cómo afectan a la población susceptible? ¿enferma a todas? ¿enferma un porcentaje? ¿solamente a uno y la enfermedad se acaba? ¿o qué sucede en este entorno? entonces bueno pues vamos a aprobar es decir no sabemos porque no tenemos en principio no tenemos la ecuación que gobierna el comportamiento de cada gente eso sería extremadamente difícil lo que tenemos son reglas locales y entonces hay que hacer simulación bueno entonces pues apretemos el botón seguramente algunos de ustedes ya lo hizo y tenemos aquí nuestro modelo de epidemia básico con los parámetros que tenemos con la población inicial el tiempo de o la prueba de recuperación de infección y el tiempo promedio de recuperación pero voy a dar set up bueno ahí tengo a mis agentes 100 agentes sobre el espacio y 5% de ellos pues son infectados vamos a darle un poquito menos de velocidad creo que va muy rápido entonces bueno ahí vemos que van van caminando entonces en cada tiempo o en cada hora como aquí lo indica el contador hora 55 56 pues se aplican estos estos procesos de recuperación y de contagio depende de la información local de lo que va a cambiar su estado o no de la gente y bueno aquí vemos las curvas al inicio empezamos que la población es totalmente sana solamente con el 5% de enfermos va transitando baja la cantidad de sanos la cantidad de infectados crece van transcurriendo las horas la gente se recupera y la enfermedad pues decrece entonces por aquí todavía vemos algunos algunos enfermos que están ahí caminando pero como la gente ya se recuperó se hace inmune a la enfermedad entonces ya aunque estén cerca de su vecindad pues ya no los contagian solamente queda esperar transcurrida las horas para que estos agentes en estado rojo pues pasen a estado verde y en ese momento se acaba el proceso infeccioso la epidemia entonces automáticamente el código se tiene una condición de paro cuando ya no hay infectados el código la asociación para que se pare entonces aquí acabó ya tenemos nuestra curva de contagios a lo largo del tiempo nuestra curva de sanos o recuperados cómo fue su desarrollo su dinámica y aquí tenemos el acumulativo cómo se van acumulando la cantidad de gente enferma entonces vemos que estas curvas son de tipo logístico tipo sigmoide pues lo que hacen es que en un principio se incrementan rápidamente pero después como se va esparciendo la enfermedad y hay menos gente que se pueda contagiar y ya hay más recuperados entonces empieza a frenar la enfermedad hasta que ya no hay cambio entonces la gente de abajo que es la recuperada sigue creciendo a lo largo del tiempo hasta que toda la población se recupera entonces es lo que vemos dinámicamente en estas curvas de acumulación esas son las tasas de contagio y de recuperación cómo cambian a lo largo del tiempo entonces en un principio las tasas son altas en cada hora por la tasa es del 26% del 28% del 31% y después pues disminuye y la de recuperación pues a lo largo del tiempo pues se mantiene más o menos en los mismos valores bueno entonces vamos a ver algunas preguntas actividades con la ayuda de las gráficas donde se muestra la evolución del sistema en función del cambio de estados de los agentes infectado o ininfectado y la metanada de agentes contesten las siguientes preguntas ¿qué sucede con los susceptibles si la posibilidad de infección es el valor mínimo del slider ¿cómo se comporta la gráfica? ¿qué sucede con los estados de los agentes? así como está vamos a lo disminuimos lo menos que se puede disminuir hasta 10 esto esto quiere decir que la probabilidad de infectarte es muy baja y eso lo que modela es que aunque alguien esté cerca de mí a lo mejor el patógeno el virus la bacteria no es muy infecciosa entonces digamos 10 de cada 100 se enferman entonces veamos cómo se comporta el sistema aquí llevamos 50 horas 80 horas 90 horas todavía por ahí veo algunos susceptibles los blancos y entonces pues bueno por aquí tengo un susceptible blanco que nunca se contagió la curva de infectados bajó pero tocó aquí la curva de infectados con la curva de no infectados y después subió bueno pues el proceso infeccioso no fue tan drástico que en un momento infectara a todos pero probemos el escenario contrario probablemente infección muy muy alto vamos a dejar el 85% ¿alguien vio el número de horas en el que convergió en el que se acabó la epidemia bueno menciona Víctor 298 298 ok pues ahorita llegamos a 202 es decir la probabilidad de infección la posibilidad de infección pues es mucho más alta entonces la curva se eleva más y luego desciende y pues bueno fue más drástico pero se acabó antes en tiempo entonces es ir haciendo exploraciones tenemos tres parámetros y variando los parámetros pues obtenemos comportamientos distintos de manera cuantitativa y cualitativa ¿no? hay valores la pregunta dos hay valores para infección chance recovery chance donde las curvas de estados no se tocan ¿qué significa esto? ¿qué significa que las curvas de contagio con la de que no están contagiados no se tocan no se toquen en algún momento? me refiero a estas curvas a ver ¿qué dice ahí? ahí lo que hice fue el tiempo de recuperación lo bajé a 110 en este caso 110 horas quiere decir que la gente lo disminuí quiere decir que la gente tarda menos tiempo en recuperarse en pasar de enfermo a recuperado y aquí en ese sentido pues las curvas nunca se tocaron entonces eso es otro tipo de comportamiento cualitativo digamos que la epidemia no fue tan agresiva el tiempo de recuperación es relativamente rápido el proceso infeccioso es pues digamos no es tan drástico más o menos sería 10 de cada 100 y la tasa de o la posibilidad de recuperación de 60 el umbral de recuperación bueno pues aquí lo que me indica es que la enfermedad pues fue relativamente pues pasó sin afectar a mucha de la población ¿qué podría decir de la dinámica global a partir de la forma de la curva en la gráfica cumulative infected recovered esta ¿cómo es siempre? bueno pues va creciendo y de pronto se va frenando hasta llegar a un cierto límite cuando ya estamos en esta etapa y los recuperados también están quiere decir que la infección pues ya el proceso infeccioso ya termina donde la población la difusión de la enfermedad pues ya termina y esto se puede ver en pues digamos en las pandemias que que han azotado a la humanidad así se comportan bueno pues esta es una gráfica común en los procesos difusivos no solo de enfermedades sino cuando hay procesos difusivos por ejemplo rumores o algún tipo de dinámica social donde se se difunden cosas no solo social sino en muchos sistemas pues siempre hay una un cierto periodo de crecimiento hay un punto de inflexión aquí cambia es decir de crecer ahora disminuye es un punto de inflexión luego converge con cierto valor pues si no crece constantemente eso es lo que sucede en nuestro modelo que es un modelo muy básico pero sucede capta ese proceso de difusión ahora les quisimos compartir un casos acumulados confirmados de COVID-19 en México del día de ayer los que han seguido pues datos de la epidemia pues sabrán que empezó de manera de crecimiento pues muy 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 gradual muy muy pequeño después se acelera igual que como aquí porque es un proceso difusivo también aquí se nota como un proceso de un punto de inflexión más o menos pero bueno hemos visto que de pronto hay muchas circunstancias que afecta la dinámica también de la epidemia estrategias e intervenciones del gobierno y un sinfín de variables que hay en este tipo de fenómenos pero lo que vemos es que pues sigue creciendo entonces este punto el último punto es al día de ayer y lo que vemos bueno es que todavía seguimos en esta parte de crecimiento pero paulatinamente y esa es la pregunta del millón ¿cuándo estaríamos en una zona como esta? porque al fin y al cabo las epidemias pues son un proceso difusivo también entonces eso tendría que llegar a una cierta cota y estabilizarse pero bueno lo que vemos es que pues estamos en la parte creciente ¿no? ahí está la fuente sacamos la la imagen entonces bueno pues hablando un poquito del modelo capta algunas situaciones y sobre todo este proceso de difusión de manera local a través de los agentes pero ¿qué sucede si intervenimos en este tipo de sistema? en ese caso se trató o se ha tratado de aplicar distanciamiento social aislarnos para evitar estos contactos ¿no? pero ¿qué impacto tiene? pues vamos a hablar de esto a continuación y les doy la palabra ahora a Edgar adelante sí gracias sí como lo mencionó Gustavo pues nos podemos formular varias preguntas a partir de lo que observamos de la dinámica de la difusión de un virus de la propagación de una enfermedad ¿no? la pandemia y pues nos podemos formular preguntas acerca de los efectos o las implicaciones que tiene sobre pues otro tipo de actividades en la vida económica y social y bueno pues una interrogante desde que comenzó este proceso ha sido sobre los efectos económicos es decir ¿qué implicaciones tiene sobre la economía? el poner en marcha estos planes de contingencia el utilizar modelos como el de cuarentena con distanciamiento social y comprender cuáles son esos efectos que tiene cuáles son los sectores más afectados y en función de eso pues la preocupación por parte de los gobiernos de diseñar políticas diseñar políticas que permitan atenuar lo más que se pueda esos posibles efectos de carácter económico pero también de carácter social porque van relacionados con variables el impacto económico va relacionado con variables de carácter social tales como el desempleo y también asociado con el desempleo pues otras variables como la inseguridad como por ejemplo la inestabilidad social incluso en algunos países etcétera bueno entonces entonces en digamos que motivados por esa pregunta por esa preocupación pues nosotros reflexionamos algunas ideas sobre esa relación entre este tipo de fenómenos y la economía y bueno esto nos lleva a repensar repensar la manera en cómo la economía se ha estudiado de cómo se ha concebido y la manera en cómo en la práctica llevamos a cabo la actividad económica porque esto ya bueno con base en otros fenómenos que se han observado por ejemplo como el deterioro ambiental el impacto ambiental que tiene por ejemplo el crecimiento económico pues nos ha llevado a pensar en otra perspectiva acerca de la economía una perspectiva que digamos se vaya abriendo poco a poco en el sentido de que deje de ser antropocéntrica y se vuelva un poco más abierta al incorporar otros variables otros sectores que están en nuestro entorno natural es decir en relación con el medio ambiente entonces en ese sentido pues ha habido críticas a nivel teórico hacia digamos la forma el paradigma dominante la manera de pensar la economía y de entender la actividad económica y en ese sentido pues se piensa como una posible digamos alternativa una ir construyendo un concepto de la economía desde la complejidad desde los sistemas complejos pensar en una perspectiva de la economía que sea más incluyente y que por lo tanto se tiene que repensar la actividad económica para ir construyendo otra manera otra forma de entender a la economía bueno esto requiere pues un trabajo bastante arduo bastante amplio es un trabajo interdisciplinario como lo hemos venido insistiendo requiere un trabajo interdisciplinario y requiere también del uso de no solamente herramientas de análisis como las que hemos visto sino también aprovechar mano de otras perspectivas digamos otras visiones acerca de lo que es esta relación en general en general vamos a llamarla hombre naturaleza que está siempre presente en los procesos económicos entonces en ese sentido nosotros pensando en esa línea en esa línea de investigación pues pensamos esa en unas ideas iniciales para ver la relación y damos una idea del impacto económico que tiene este este proceso que estamos viviendo de la pandemia y entonces planteamos algunas hipótesis algunas hipótesis sencillas en el cual vinculamos hipótesis que vienen de la economía algunos conceptos y principios que vienen de la economía como por ejemplo el principio de demanda efectiva propuesto por John Maynard Keynes para por un lado y por otro lado pues ver cómo lo podríamos vincular con este proceso de la pandemia y comprender así el posible impacto los posibles impactos económicos y sociales entonces pensando en este sentido pues nosotros hicimos un pequeño ejercicio digamos un ejercicio inicial en esta con este propósito general en esta línea de ir construyendo esta forma distinta de entender a la economía y partimos de la hipótesis de que de que digamos hay una tenemos que verlo como un proceso tenemos que ver como un proceso en donde por un lado aparecen o en cualquier momento pueden surgir virus como el que se está en este momento lo estamos padeciendo y como esto puede afectar como como impacta a la actividad económica entonces aquí por un lado partimos del reconocimiento de que pues existe una mayor conectividad económica hoy en día por este proceso llamado de mundialización económica o otros autores le llaman globalización entonces partimos de ese hecho por lo tanto hay una mayor conectividad entre los países sobre todo a través del comercio internacional y alrededor del comercio pues muchas otras actividades muchas otras actividades que hacen que las interacciones entre las poblaciones de los diferentes países se encuentren interconectadas de hecho bueno se han hecho estudios sobre con base en las matrices de insumo producto para ver la integración comercial la formación de estos de estas conexiones del comercio internacional y se han estudiado que por ejemplo muestran una distribución las redes a través de redes muestran una distribución libre de escala ya vimos las propiedades de estas redes qué características tienen hay procesos de concentración países por ejemplo los países que tienen economías más sólidas países industrializados pues están altamente conectados con otros países y hay países que son los menos desarrollados o en vías de desarrollo que están menos conectados tienen menos conexiones con otros países entonces partiendo de esta estructura podemos vincularlo con y utilizando el principio de la demanda efectiva podemos vincularlo con lo que sucede con esta expansión de la pandemia entonces en un digamos en un primer momento se expande el proceso de difusión cuando alcanza a estos países a los países industrializados y cuando los gobiernos las autoridades sanitarias de estos países comienzan a aplicar estas medidas de cuarentena de distanciamiento pues eso va inmediatamente a repercutir en primer lugar sobre su propia economía es decir hay una se detiene el proceso de digamos de esta relación de oferta demanda se detiene por un lado por el lado de la demanda entonces se contrae la demanda y sobre todo la demanda de servicios y entonces eso afecta eso va a afectar directamente a va a afectar directamente a la economía en ese país entonces va a entrar en un proceso de lento crecimiento y ese proceso de lento crecimiento pues va también a afectar a los países que establecen vínculos comerciales con estos países entonces por el lado de las exportaciones las exportaciones que hacen los países en días de desarrollo en estos países llamados emergentes que establecen vínculos comerciales con los países industrializados y que fijan su crecimiento basado en el comercio internacional pues de inmediato se van a ver afectados por estas medidas que se toman en los países industrializados entonces pues bajan las exportaciones de los países menos desarrollados al bajar la demanda de de los productos que ellos venden a los países industrializados y a su vez pues esto digamos es el inicio del proceso y comienza a darse un proceso de oferta demanda al caer la demanda pues también por otro lado de manera inmediata cae la oferta este proceso que el principio de demanda efectiva que se explica como un efecto multiplicador pero ahora en sentido negativo se va va disminuyendo la actividad económica y esto lo podemos ver a través de una serie de tiempo por ejemplo como los países que entran en este proceso pues van describiendo una fase recesiva del ciclo una fase contractiva a través de los meses durante este durante este año entonces eso pues va como ya lo dije tiene un impacto sobre los países en vías de desarrollo que dependen del crecimiento de los países industrializados entonces y de esa manera se propaga tiene el impacto económico ahora cuando a través de la movilidad de los individuos veíamos en los modelos que se suponía que es una economía perdón que es un sistema cerrado donde la población no se mueve pero eso es un referente nos puede ayudar a entender lo que pasa hoy en día que bueno en esta economía global pues hay una alta movilidad a través de los medios de transporte ¿no? hay una alta movilidad entonces esa alta movilidad pues rápidamente propaga la enfermedad hacia otros países cuando esta enfermedad llega a los países menos desarrollados pues también va a tener efectos en su economía porque ahí mismo se tienen que implementar las medidas de cuarentena y distanciamiento social que a su vez va a impactar por ese lado va a impactar aún más a estos países entonces pues digamos lo que ocurriría con economías como las de América Latina por ejemplo pues veríamos que hay un proceso de retroalimentación entre la dinámica que va siguiendo la propagación de este virus y por otro lado pues también las medidas que se adoptan y cómo se ven afectadas pues a través de diferentes canales bueno entonces esa es digamos la idea la idea que estuvimos reflexionando y entonces pues en lo que sigue Gustavo va a presentar un modelo un modelo basado en agentes de que modela este distanciamiento social y después vamos a hacer pues algunas reflexiones sobre sobre el impacto económico adelante Gustavo sí gracias Edgar bueno entonces les vamos a presentar un modelo igual con Ed Logo que es pues digamos se basa en las ideas que presentó Harry Stevens publicó un artículo en el Washington Post sobre cómo explicar el aplanamiento de las curvas entonces si ponen en el Google buscador Harry Stevens Washington Post les va a salir este digamos este simulador muy sencillo pero aquí lo que quisimos hacer fue pues ya llevarlo a NetLogo a través de MBA y ponerle ciertos parámetros para ver qué sucedía con el aplanamiento de las curvas infecciosas entonces igual partimos de un modelo CIR ya sabemos lo que es el modelo CIR son los infectados recuperados y lo que tratamos de mostrar es que distanciamiento social pues tiene la posibilidad de aplanar las curvas de infección durante una epidemia entonces bueno vamos a ver cómo surge esto y para modelar distanciamiento social lo que hacemos es detener el andar de los agentes retomamos la misma idea de Stephen Harry ponemos en stop o paramos una cierta población y vemos qué es lo que sucede ¿no? ahí ya veo que Joaquín les enseñó para que lo vean posteriormente ahorita los invito a que abran su navegador de de NetLogo ¿no? para para hacer algunos ensayos entonces bueno lo que hacemos es que tenemos una retícula de 50 por 50 donde posicionamos a los agentes y tenemos las mismas curvas que vimos en el modelo CIR el de sanos el de enfermos y el de recuperados y cómo crecen a través del tiempo tenemos una cierta densidad de población 50% aquí en este caso tenemos un ángulo de movimiento de los agentes es decir si se mueven a través de toda una circunferencia entonces tiene cualquier probabilidad de tomar cualquier dirección lo que nosotros hacemos es acotar ese ángulo de visión y que sólo se pueda mover en un cierto rango entonces su movimiento ya no es tan aleatorio tenemos el número de enfermos también la condición inicial y el tiempo de enfermedad que son 150 en este caso 150 ticks o 150 actualizaciones del modelo en este caso pues los tiempos son abstractos son actualizaciones del sistema pero vamos a ver cómo también hay un proceso de difusión ahora a diferencia del modelo anterior se tiene un mecanismo determinista para el proceso de contagio si la persona sana digamos aquí es una persona sana en esta parte a su alrededor o en su propia posición tiene un agente infeccioso una persona infectada pues se contagia de esta manera automáticamente no hay un mecanismo de probabilidad sino simplemente llega una persona infectada y se contagia podemos también ponerle un mecanismo de probabilidad pero lo que queremos ver es cómo funciona el parar a las personas el dejarlos inmóviles entonces las gráficas que obtenemos a través de parar a la población pues van cambiando y tiene el efecto de hacerse menos pronunciadas en la curva de enfermos entonces vamos a ver y aquí está la primera pregunta ¿qué efecto tiene aplicar la estrategia de distanciamiento social en nuestro modelo al 50% de la población? es decir que permanezca inmóvil pues vamos a ver entonces antes de pasar a esta parte los invito a que corran el modelo está cargando muy bien entonces tenemos aquí una población una densidad del 50% que es equivalente a 1301 ajetes en la retícula hay 10 enfermos aquí tenemos los contadores y en este caso recuperados no tenemos a nadie tenemos un ángulo de movimiento es decir tienen una apertura donde los agentes se van moviendo en cierta cierta ventana cierto rango si tuviéramos ángulo de movimiento cero caminarían en línea recta si tenemos ángulo de movimiento en 360 entonces se pueden mover en cualquiera de las posiciones en un radio de 360 entonces lo vamos a fijar en como estaba en 50 10 enfermos y tiempo de enfermedad igual a 150 el contagio es directo es decir si un enfermo está en mi lugar o donde yo estoy parado me va a contagiar y distanciamiento cero por ciento ahorita no vamos a aplicar ninguna estrategia bueno ahí veamos que la población empieza a mover entonces pues vemos como se van esparciendo se va difundiendo la enfermedad de pronto vemos más agentes en rojo porque ya vamos viendo algunos recuperados después del tiempo aquí vemos las curvas de la identidad la dinámica de la epidemia son muy semejantes al modelo SIR ecuaciones diferenciales bueno y tenemos la curva de difusión de la enfermedad también como crece y llega a un pico en este en este caso en el tiempo o en el TIC 200 de actualización es cuando llegamos a la cantidad de mayor contagios en una unidad de tiempo aquí tenemos alrededor de 988 contagios en el tiempo 190 o 189 más o menos es el máximo de la curva de contagios entonces lo que se busca hacer al aplicar cuarentena o distanciamiento social o ese tipo de estrategias es que esta curva disminuya que se vuelva no tan pronunciada que el pico no sea tan alto y más bien aplanarla en algún momento pues un porcentaje de la población se va a enfermar que no se enferme en el mismo tiempo en un periodo corto de tiempo más bien que pase mucho tiempo del cual se vaya dosificando y esto lo hacen para no rebasar pues la capacidad de los sistemas de salud es lo que se desea bueno vamos a aplicar distanciamiento al 50% de la población ok de acuerdo aquí hay agentes en azul que no se mueven igual también puede haber enfermos que tampoco se mueven ¿alguien recuerda cuál fue el valor máximo de la curva de enfermos? fue de 988 casi mil ¿no? pues bueno aquí lo que sucede es que la curva en este punto pues el máximo en un tiempo específico pues es de 686 en ese sentido y con la dinámica que teníamos anteriormente parar la población pues lo que hace sí es disminuir la curva de contagio se vuelve más plano vean esto bueno y podemos mover los parámetros para encontrar distintos escenarios pero ahora regreso a la presentación voy a parar voy a cerrar un poquito lento entonces si tenemos la curva de de contagios pues esa es una medida ¿dónde está el pico? a ese pico le voy a llamar número de enfermos máximo entonces lo que hacemos para saber cómo se desempeña el sistema a través de distanciamiento o de ese porcentaje de distanciamiento social una de nuestras medidas sería pues qué tan pronunciado es este pico en la curva de enfermos entonces corrimos el simulador cien veces primero con cero por ciento luego con uno por ciento luego con dos por ciento y fuimos midiendo el pico de esa curva entonces aquí lo que vemos es en el eje es el resultado de la simulación de cien escenarios entonces tenemos distanciamiento social el porcentaje a cero por ciento y veamos que la curva pues digamos estaba entre cien entre mil mil doscientos mil cuatrocientos conforme vamos aumentando distanciamiento social pues va disminuyendo esto lo vimos ya con el experimento pero reflexionemos un poco con esta gráfica yo quisiera que el pico que sin ninguna intervención disminuyera un cincuenta por ciento lo que se observa aquí es que tendría que aplicar pues una gran fuerza a la población para que se inmovilizara vean si el pico está aquí en esta zona entonces la mitad será más o menos en esta región pero cuando logro que el pico esté en este valor pues es cuando aplico distanciamiento social más o menos como en un ochenta por ciento entonces tendría que disminuir en nuestro modelo en nuestro modelo claro tendría que disminuir tendría que aplicar un distanciamiento social del ochenta por ciento setenta y cinco por ciento más o menos para que la curva se aplanara a casi a la mitad vean que conforme vamos incrementando este porcentaje pues va disminuyendo poco a poco después la caída es rápida después de este valor que es como el ochenta por ciento pues si aplicamos un poco más pues obtenemos muchos mejores resultados claro un distanciamiento social de un cien por ciento lo que sucede es que la curva de enfermos máximo pues es mínima incluso nula ¿no? pues bueno lo que lo que vemos aquí es que la estrategia en nuestro modelo pues si funciona pero hay que aplicar pues una gran fuerza ¿no? ahora será lo mismo ya en el fenómeno real pues hay datos se ha visto ahí en algunas gráficas se observa que el proceso de difusión a la intervención con con este distanciamiento social y respecto a otros países es que pues crecimos y hemos estado en la cúspide en lo máximo ya por varios varios meses hay unas gráficas en la facultad de ciencias vamos a pasarles el link ahorita nos observa como desde hace cuatro o cinco meses pues subimos y permanecemos o sea que en alguna medida pudo haber funcionado en un principio pero nosotros estamos con la misma dinámica de la epidemia incluso nunca logramos disminuir no sabemos esa comparación entonces bueno lo que muestra nuestro modelo es que se tiene que aplicar gran fuerza de 70-80% para disminuir la curva la altitud máxima a un 50% bien aquí hay algunas actividades que ya pueden hacer ustedes a través del simulador y ya nos pasamos a cerrar el tema ya nos está con un poco el tiempo entonces bueno pues les doy la palabra para que concluya esta esta sección gracias Gus pues pues bueno tendríamos que modelar este vínculo entre la dinámica de la de la pandemia un modelo como el que presentó Gustavo y pues ver las implicaciones modelarlo con conectarlo con un modelo económico que nos muestre los posibles canales a través de los cuales se pueden dar los efectos y de esa manera entender cuál es la dinámica la relación entre los dos sistemas bueno bueno eso digamos queda pues como una línea de investigación pero podemos hacer algunas reflexiones sobre las posibles implicaciones económicas y bueno pues que la primer vía que impacta pues es el comercio ¿no? eso es la primera el primer canal que afecta cuando se aplican estas medidas de este modelo de cuarentena con distanciamiento social por el efecto que tiene sobre el menor crecimiento la menor actividad económica que genera ¿no? tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda entonces esto afecta pues a otros países que están vinculados como ya lo habíamos dicho con los países industrializados a través del comercio esa es la primera vía sin embargo hay otras por ejemplo como el turismo también afecta el turismo hay países en América Latina que dependen digamos de manera importante dependen del turismo y eso también va a tener un impacto sobre estos países o está teniendo un impacto ya sobre la economía de estos países otra vía es pues la inversión extranjera directa también es otro canal que está afectando también ¿no? en el sentido económico y bueno otra otra vía pues son las llamadas cadenas globales de valor también a través de estas cadenas que al verse interrumpida la actividad económica en uno de estos países pues se van se van paralizando y afecta aquellas cadenas que están relacionadas con los países menos desarrollados entonces bueno por lo menos hablamos de estas vías eso significa que pues países como de América Latina México en particular pues tenemos un panorama en el sentido económico pues un impacto de la pandemia que nos muestra un panorama de digamos de pues recesión económica y bueno esperamos que las medidas que se tomen puedan y que conforme se vaya saliendo de de este problema pues vayan siendo medidas positivas para una recuperación pero digamos el panorama el impacto económico pues va a ser importante es fuerte y también pues el impacto social porque esto genera de inmediato genera desempleo y el desempleo está asociado con otro tipo de problemas como la inseguridad bueno eso queda como reflexión y con esto terminaríamos esta sesión adelante Gustavo si Edgar muchas gracias pues pues con esto terminamos esperemos que les haya pues gustado y y también que puedan realizar ejercicios y profundizar en este tema tan interesante sobre epidemias y pues no me queda más que agradecerles a todos su asistencia a nuestro grupo de estudiantes que nos apoyan en todo esto a los colegas y invitarlos para la próxima sesión el día jueves tenemos sesión doble en la mañana a las 11 de la mañana empezamos con una conferencia magistral con el doctor Ricardo Mancilla va a haber una serie de conferencias de 11 a 2 y luego posteriormente a las 5 de la tarde iniciamos con otra serie de conferencias y una mesa redonda donde vamos a ya a exponer y a platicar sobre algunos casos ya que de estudio aplicados con el paradigma de sistemas complejos pues bueno pues les agradecemos mucho su asistencia son 8 de la tarde creo que fue una sesión muy buena espero que les haya gustado y ahí están los videos en youtube para que los puedan consultar después y realizar sus ejercicios pues bueno pues colegas si quieren agregar algo y pues con esto cerraríamos muchas gracias si gracias no hay preguntas dudas hoy estuvieron muy callados inquietudes tienen nuestros contactos nuestros correos por ahí pueden mandarnos dudas cuestionamientos lo que sea no no hay gracias